El hombre espectacular que cubre nuestras tradiciones, la parca. Y llega el momento de presentar al tricampeón, el hombre que ha llegado al corazón de todo México. El aplauso para... ¡Conan! Dieciséis cartas. Serán eliminados, lanzados por la tercera cuerda. Se harán tres luchas. Una de parejas y dos luchas de tríos. ¡Y empieza la acción! Bueno, pues aquí está empezando la ruleta rusa. Esto ya es un manicomio. Esto ya es un manicomio. La arena Xochimilco está hirviendo. De esta ruleta rusa se harán tres luchas. Dos de tríos y una de parejas. Jesús Zúmbra. Exactamente. Está como lo dices, armándose uno a uno. Y así conformándose las parejas. Tiene que salir por encima de la tercera. Esa será la forma de eliminarse estos 16 gladiadores. El que está en mayores problemas de arturo es Superman. Bueno, pero no lo están sacando por encima de la tercera. La que está muy activa es Michalé, amigos aficionados. ¡Arriba el Atlante! ¡Y arriba los rubos! Por lo pronto la parca parece que sí. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Caray, que no sale! Y pues a Heavy Metal ya también lo tiene. ¡No al hijo del perro gallo! No puede el supermuleco. Tiene Reticos y Psicosis que reaparece. Mientras Latin Lover andaba en obras de teatro, Psicosis estaba reforzando de facturas en costilla lativa. Michalé. Ahí están a punto de sacar a Gunner. Es muy posto un referí para 16 verdaderos huracanes en el cuadrilátero. Y súbele a usted a Michalé. Supercaló a punto. Lo salva Pantera. Pero más que salvarlo, Pantera debería procurar. Pues así se irán formando. Psicosis está a punto de bailar las calmadas. Caracoles, vean, vean. Gracias, Salvador Núñez y la unidad del ingeniero Raúl García, la número 3. Ya, Supercaló. Se tardó. El hijo del perro aguayo quiere llevarse. Miren, miren, miren. Que no caen, lo salvan. Bueno, rudos salvan a rudos técnicos a técnicos. Es una verdadera bataola, don Andrés. Y sigue la campal. Pero qué interesante lo que está haciendo esta mujer Michalé. Que quiere acomodar el lugar que la parca abandone el cuadrilátero. Ya lo comentaron mis compañeros, amigos de Televisa. Tienen que abandonar el cuadrilátero arriba de la tercera cuerda. ¿Quién puede ser? Latin Lover. No, cerca. Ocho luchadores rudos y ocho técnicos. Los rudos Jerry Estrada, psicosis, juventud guerrera, cibernético, The Killer, heavy metal, supermuñeco y pimpinela. Por el bando de los técnicos, Conan, Parca, Latin Lover, hijo del perro, Blue Demon, Supercaló, Salsero y Winners. Yo no veo a Blue Demon. No lo veo. Exactamente. Es lo que yo decía, mi querido Salvador Núñez. Viene Pantera. Un luchador que está reapareciendo. Aquí lo estamos viendo. Precisamente. No hay que perderlo de vista porque sus lances son espectaculares. Y nuevamente Michalé. Y el primero que sale es The Killer. Exactamente. Y aquí el problema es para The Killer. Es el primer eliminado. A pesar de que hay un zaparrancho prácticamente sobre la plataforma. Y otro como que era Millanet. También lastimada en su orgullo y curado porque la Falca también está más cerca de ser eliminado. Cibernético ayuda. El Pantera llega para asistirlo. Tenemos cuatro ángulos. Pimpinela. Pimpinela también está casi, casi fuera. Él salva su pie. Ya está ahora sí. Creo que salió por la tercera. Sin embargo, vamos a continuar. Ah, ahora sí se va Latin Lover y Game Metal. Ambos se van. Entonces The Killer, Heavy Metal y Latin Lover, Arturo. Así es. En ese orden el afán de llevárselo de Heavy Metal provoca que también salga Latin Lover. Se quedan alegando en las afueras del cuadrilátero de la Cibernético. Eliminado también. Vamos a eliminar en esta campanita. Pero se irán formando parejas y tercias. Esa es la imagen de Latin Lover y Cibernético. Salió Pimpinela Escarlata. Campeón nacional de peso semicompleto. Por lo pronto, Nuevo Laredo expondrá ante Latin Lover. Ahí lo tenemos. Vean nada más. Muy bien, juventud guerrera. Bailó las calmadas. Super calor. Andrés Baroña. Efectivamente, Arturo. ¿Y quién será el que sigue? ¿Quién será? Muy parejo hasta el momento esta campal. Los técnicos bien parados. ¡Ajá! Se está yendo super calor. Pero no se fue arriba de la tercera cuerda. Así que seguramente el referee le va a decir, Señor, usted todavía no sale. Tiene que ser arriba de la tercera cuerda. Sí, ya lo entendí. Vámonos. Sigue en la brega. Ayudando la parca a sus compañeros. ¡Qué inteligente! ¡Ajá! Ahora sí, super calor, Jesús. Ahora sigue eliminado por Super Muñeco. El perro también está para... Psicosis. Y para Conan. En extremos contrarios. Psicosis. No, no lo sacan. Aunque pasó, por encima la tercera no salió el cuadrilátero. Entonces, no es válida esa eliminación. El hijo del perro ahora sí fuera. Fue el equipo de Río. Lo manda muy lejos. Cerca de las manos del club. ¿Qué pasa de Conan? Y el Super Salsero, mi compadre, ya anda sufriendo con Juventus Guerrera. Super Muñeco es eliminado ya por el Pantera, Arturo. Otro más que muerde el polvo. Ahí está el rudo Super Muñeco. De una campal y se nos fue totalmente la imagen. Ya regresó. Con esa nitidez que caracteriza. ¡Ah! La carga, mis valientes, fuera Pantera, el recién regresado de Japón. Psicosis está con la parca en una esquina. Ya se van quedando pocos de los 16. ¡Dos, cinco, seis! ¡Diez! Ya bailaron las calmadas. Y por lo pronto, vean nada más. Cae que no cae la parca. Conan expectante y descansando. Los deja. Y dice, a ver, a ver, ¿qué hacemos? Miren nada más. Sí, se lo van a dejar de apechito. Conan estaba expectante. Y le dice a la parca, atiéndase que es buce. Salsero cae que no cae por el otro lado. Pero esta es la acción emotiva que nos llama la atención. Desbocadora terrible en la humanidad. En la humanidad de este hombre que es... Ya salió el Salsero. Está fuera el Salsero. Y a Psicosis le dieron. Sí, ya está fuera el Salsero Arturo. Y solamente quedan cinco luchadores en el cuadrilátero. Preparando todo. Y a la parca que se clota. Y lo aprovecha perfectamente el Puma Jerry Estrada para ponerlo fuera de circulación. Quedan tres rudos contra Conan. No, pues le va a ir como en feria. Ante aquí se alcanza a quitar. Pero no salió por la tercera cuerda. Así que no se puede ir el Puma Jerry Estrada. Escucha el mito de Conan, Conan, Conan. Es el momento de la fortaleza, de la astucia de Conan. Bueno, aunque Psicosis se alcanza a pegarle con esas patadas. Intentamos el momento de las cuerdas. Conan me cansa azafarse. Y vamos a ver cómo le va entre dos. Juventud y Psicosis. De la cuerdas. Ahí esquiva bien. Y los va a prender. Ah, no. Conan se tardó demasiado. Lo veo lento para esta ocasión. Aunque todavía falta un eliminado. Que puede ser Psicosis, que puede ser Juventud Guerrera o bien Conan. Las posibilidades marcan que puede ser Conan debido a que pertenece al bando técnico. Y de esta manera se unen las fuerzas arriba para darle. Golpe de Chapo. La patada. Juventud Guerrera no desaprovecha esta oportunidad para castigarle. Hay que darle con todo. No hay oportunidad que sea desperdiciada sobre la plataforma. A la esquina. Cuidado. Si Casi con esa velocidad puede. Y lo hace. Golpea a Conan. Ahora lo hace Juventud Guerrera. Pero nada. Conan aprovecha y lo manda lejos. Qué habilidad de Conan. Aquí Juventud Guerrera todavía no sabe qué pasó. Cuando lo proyectó Psicosis todo parecía bien sobre Ocuelas. Así que eliminado número 14. En ese orden. Juventud Guerrera. Solo quedan dos. Y ya les iremos diciendo las luchas. Qué hermosura del lance de Psicosis. No cabe duda que quedó muy bien de la zona costillar. Vean esta patada. Conan está muy fuerte. A ver, vamos a ver. Patea a la Juventud Guerrera. Así fue como le ganó. Así fue como le ganó a Juventud Guerrera. Este Conan. Carlos Santiago. ¡Toda la proyecta! Se queda solo. Así que Conan se lleva la rueda rusa. Pero ahora vienen varias luchas, Andrés. Sí, definitivamente. Mira, Arturo, no sé si te parezca. Yo te voy dando el orden de cómo fueron saliendo. Y después tú me vas diciendo cómo quedaron. Primero salió The Killer. Y eso porque, pues esta mujer, Miss Janet, pues no pudo hacer nada. Pero amigos, estamos de regreso en unos instantes. Y recordándoles que AAA es espectacular. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Latin Love. Y nada más para recordarte que la mejor lucha libre del mundo está en Televisa. ¡Suscríbete al canal!